Hola clase, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, tenemos otra clase de otra vez ¿Qué les parece si empezamos noveno? Bueno, quiero volver un poquitito a lo que habíamos dado en la clase anterior Trabajamos con adjetivos calificativos ¿Cuáles fueron esos adjetivos? Heavy, cuando algo es pesado, heavy Y su contrario que es light, liviano También trabajamos con el vocabulario dairy, que es sucio Y clean, que es limpio Trabajamos con el vocabulario weak Weak significa débil y strong es fuerte Y that's all, eso es todo, seis vocabularios ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver El día de hoy vamos a trabajar con gramática, un poco de gramática Pero es tan fácil, tan corto Vamos a trabajar con el verbo tener Y el verbo tener en inglés es have To have es tener, así se escribe, to have Y este verbo vamos a trabajar con los ocho pronombres ¿Cuáles son? En realidad son siete nomás porque uno se repite Estos pronombres son I, you, he, she, it We, they El you es lo que se repite otra vez Vamos a separarlos en dos grupos ¿Por qué en dos grupos? Porque cuando yo conjugo el verbo tener en inglés To have Tengo dos variantes En el presente simple ¿Cuáles? Nosotros vamos a trabajar en el presente simple Tiempo presente simple Y es have Y también has ¿Por qué dividimos? Porque en el presente simple De la forma afirmativa Cuando hablamos de la tercera persona del singular Que es he, she, it Plural Conjugamos a has Entonces la palabra, el verbo has Solamente va a ir con tres Has solamente le corresponde a he, she, it ¿Qué significa? Tiene He has Strong arms Él tiene Brazos fuertes She has Strong arms Ella tiene Brazos fuertes Y por último tenemos It has Strong arms Eso tiene brazos fuertes Entonces Has solamente va a trabajar con He, she, it Y lo que sobra de nuestro pronombre I, you, we y they Van a utilizar Have O sea, conjugamos de esta manera I have Strong arms Yo tengo brazos fuertes You have Strong arms Tú tienes Brazos fuertes O vos Tienes brazos fuertes We have Strong arms Nosotros tenemos Brazos fuertes Y por último They have Strong arms Ellos tienen Brazos fuertes Entonces Con esto Vamos a trabajar Para mí es súper fácil Espero que para ustedes También Si algo no queda claro No duden en escribirme ¿Sí? Entonces Conjugamos De esa manera queda la conjugación Este cuadro gramatical Le va a ayudar a usted Para hacer los ejercicios Que ahora les voy a mencionar ¿Qué trabajitos tenemos Para hacer? Exercise 5 Ejercicio 5 dice Complete the sentences with Vamos a completar Estas oraciones con Have O con Has ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el pronombre ¿Ok? Para poder escribir He Entonces en el cuadro gramatical Vemos He con qué va? Con has He has Brown hair ¿Ok? Él tiene cabello Marrón Número 1 They Van a mirar en el cuadro gramatical Si con they va Have O va Has They Blue Shirts Van a completar con el verbo Rebeca Rebeca A quien corresponde Corresponde el pronombre She Entonces van a ver ¿Qué va con She? Rebeca a Big Family Tiene una familia grande Dice Y acá dice Ellos tienen Reveras azules Tanya y Victor Upsi Tanya y Victor Heavy bags Tanya y Victor Tienen bolsas pesadas ¿Cómo se dice eso? Cuando hablamos de Tanya y Victor Corresponde al pronombre They Así como este ejemplo Acá está They Vos tenés un cabello hermoso Entonces ¿Qué verbo va? Va have O has Por último Are school Great teachers Nuestra escuela Tienen Teachers geniales Profes geniales ¿Qué va con Nuestro Con we? Entonces me van a colocar Solamente colocan Have O has Nada más que eso Por último Por último Digo Qué rápido Este nomás ya El ejercicio Chicos Pan comido El trabajo de hoy Con have Y has Este es uno De los verbos Menos complicados De dos maneras Nomás Nosotros Conjugamos Complete text Tenemos un texto Vamos a completar Este texto Con otra vez Have O has Tiene o tienen Writer names Y luego Tenemos estos nombres Vamos a leer el texto Vamos a completar Con el verbo Que corresponde Y luego Vamos a asociar Con cada imagen A quien pertenece Cada habitación Vamos a hablar De habitaciones ¿Cuáles son los propietarios? Por así decirlo Claire Henry Liz Y Todd Y acá ya nos da Ya una ayuda Dicen Liz Y Henry Cuando hablamos De dos personas Siempre Siempre Va a ser Have Dos personas Si o si Va a ser Have Cuando habla De una sola persona Que va a ser Have Liz Y Henry Liz Y Henry Have Big rooms Estos dos chicos Tienen habitaciones Grandes Henry y Claire Dos personas Que verbo Le hago Que le hago Clean desk Limpian escritorios Tienen escritorios Limpios Liz And Todd Otra vez Dos personas Leader In their rooms Tienen basura Dos chicos Tienen basura En su habitación They Van a mirar En el cuadro Gramatical Que va con De Que verbo They Deary rooms Ellos Tienen habitaciones Sucias Liz Una sola persona Cuando hablo De una sola persona Que verbo Va Liz Two posters On her wall Tiene dos posters En su habitación Y Liz Tenía la pieza Sucia Liz Tiene la pieza Sucia En abogada Pieza sucia Con dos posters Para colocarle A quien le pertenece En esa habitación A Liz Le pertenece Entonces Tiene dos posters En su pared Henry y Todd Estos dos muchachos Tienen One poster On their wall Tienen un solo poster En su pared Que poster En la mina Claire Una sola persona A map In her room Y Claire Dice que tiene Un mapa En su habitación Ustedes van a mirar El number one Le pertenece A Henry Una habitación Grande Y super ordenada Muy limpia Number two Tiene dos posters Super sucios Number three Una habitación Sucia Tiene un poster Nomás Y este number four Es una habitación Limpia Y tiene un mapa Entonces te van a mirar Asociar con el texto Completar el verbo Que corresponde Y nada más que eso Porque Termino No tenemos más Nada por hacer That's all for today Eso es todo Por hoy noveno Cualquier consulta No duden en escribirme ¿Sí? Bye bye class Termino la clase ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?